Limpia con sal, el dinero te va a sobrar. La sal es uno de los ingredientes principales para nuestras comidas, pero también es un elemento principal para nuestros hechizos o rituales. La sal es poderosa, en los cuales nos vamos a ayudar, nos van a proteger, nos va a limpiar, nos va a purificar y nos permite deshacernos de hechizos, amarres, males de ojo, cualquier cosa negativa que nos hayan tirado, la vamos a deshacer. Existe una amplia tradición esotérica al respecto, así es que aquí te voy a enseñar cómo hacerlo para que tú puedas limpiar tu buena economía y que te comience a ir bien en lo que respecta al dinero. Bienvenidos al canal de Fausto. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y no olvides activar la campanita. Sin más que hablar, te voy a presentar los materiales. Vamos a utilizar un poco de pimienta negra molida. Lo que te había comentado, un poco de sal de cualquier tipo, un frasco de vidrio cristal con tapa y un billete de cualquier denominación que esté en circulación en tu país. La sal a nivel mágico es un ingrediente para la lucha contra fuerzas del mal, para alejar malos espíritus, alejar personas indeseadas. También sirve para atraer la felicidad, la fertilidad, el dinero, el amor. La sal simboliza la pureza en los rituales. Tiene las siguientes propiedades mágicas. Cuando la usas, aleja las energías negativas. Ayuda a aislarse y protegerse de los malos espíritus, de los espíritus negativos. Protege y purifica nuestra casa. Aleja visitantes indeseados, de los cuales no deseas que vuelvan a nuestra casa o negocio. Ayuda a incrementar la concentración. Yo siempre recomiendo usar una pizca de sal en nuestro bolsillo, en una reunión importante, en una reunión de trabajo, en cualquier tipo de reunión, porque eso te va a ayudar para que tengas paz, prosperidad y que aleje cualquier maldad que vaya en contra tuya. Así es que como ves, vamos a hacer lo siguiente. Agarramos nuestro frasco y le vamos a aplicar un poco de sal. Un puñado. Agarramos la pimienta y le aplicamos una pizca. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a agitar vigorosamente. Tienes que transmitirle poder, fuerza, energía a esto, a esta combinación de sal y pimienta. Lo vas a unir completamente. Aparte de eso, estás impregnando las paredes y la tapadera de este frasco, con esta poderosa energía. Con eso tan bueno, que nos va a ayudar a alejar lo malo y que venga lo bueno. Ahora, cada vez que tú tengas dinero en casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir este frasco y lo metes, lo tapas y lo agitas. Vas a hacer eso con cada billete que te llegue. En cuanto te llegue, agarra un poco de tiempo para hacerlo. Es muy importante para que el dinero se te multiplique. Tú no quieres que se te vaya. Tú no quieres que en cuanto lo recibas se vaya tu dinero. Pero esa es la idea de este ritual, que se nos multiplique y que a pesar que compremos de todo, este ritual va a hacer que el dinero siempre esté multiplicado en nuestra mano, en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, monedero, en nuestro hogar, el negocio. Cada billete que te llegue lo vas a pasar por acá, que nadie mire. Y eso va a hacer que tu dinero siempre esté contigo. Este se puede ir cuando vas a comprar algo, pero inmediatamente van a regresar más, dos, tres, cuatro, cinco billetes más de este mismo valor. Así funciona esto. Vas a gastar en todo lo que tú quieras, en todo lo que tú necesites, pero como este ya está limpio, ya lo hemos limpiado, ya lo hemos protegido, entonces van a regresar más billetes para que los limpiemos y que nuestra riqueza crezca. Como ves, esta limpieza te va a ayudar para que la riqueza comience a prosperar en tu vida, para que haya mucha abundancia en ti. Se va un billete, regresan dos y así vas a comenzar a amasar una gran cantidad de dinero. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto. ¡Gracias!